¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio del clima en donde estamos preparados ya con toda la información de este viernes para que organicen muy bien sus actividades de este fin de semana. El frente frío número 18 de esta temporada continúa desplazándose en los estados que conforman el norte del país. Este sistema interactúa con un sistema de núcleo frío y con una corriente en chorro y toda esta situación continuará afectando el noroeste y el norte del territorio nacional, manteniendo un muy marcado descenso en los valores de temperatura, vientos de moderada a fuerte intensidad, algunas precipitaciones ligeras y dispersas y potencial para la caída de nieve en las zonas serranas del estado de Chihuahua. Sobre el Rosario, Baja California, tenemos una temperatura actual de 17 grados centígrados. Sobre Chihuahua, una temperatura de tan solo 14 grados debido al paso del frente frío número 18 y entre Durango y Guadalajara, temperaturas que van cambiando desde los 20 hasta alcanzar 22 grados centígrados. La Ciudad de México se mantiene con nublados parciales y entre Acapulco, Oaxaca, Tuxtla y Mérida tenemos condiciones de cielo que van cambiando de mayormente despejadas a totalmente soleadas. Esta tarde en la mayor parte del estado de Sonora, temperaturas agradables que se mantienen desde los 19 hasta alcanzar 22 grados centígrados. El día de mañana en la capital sonorense, una mínima que estará descendiendo a tan solo 8 grados centígrados, con una máxima por la tarde que estará alcanzando 25 grados, pero es importante recordar que este valor es registrado a la sombra. Sobre Guaymas, el próximo día domingo una condición de cielo totalmente despejada, acompañada de valores de temperatura que se estarán manteniendo desde los 14 hasta alcanzar 25 grados centígrados. Ya en Ciudad Obregón, Sonora, el próximo día lunes amaneceremos con una temperatura de tan solo 11 grados y por la tarde vuelve a sentirse ambiente muy caluroso con una máxima que estará alcanzando los 30 grados centígrados. Sobre el sector de Navajo, a próximos cinco días mínimas que estarán cambiando desde los 9 hasta alcanzar los 16 grados. Máximas por la tarde que se estarán manteniendo desde los 27 hasta alcanzar 30 grados centígrados y por su parte las condiciones de cielo se estarán manteniendo de parcialmente nubladas a totalmente despejadas. En lo que respecta a la fase lunar, esta se mantiene como cuarto menguante. Salida de la luna 5 horas 19 minutos, puesta 16 horas 33 minutos. Salida del Sol, 6 horas 47 minutos, puesta 17 horas 23 minutos. Amigos, yo con toda esta información me despido deseándoles que tengan un muy bonito fin de semana.